No hay ningún secreto, sino hay mear y ya está O sea, no hay... A ver, sí que te pueden mover AD, 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 o para atrás, o A, o D, D, no sé Marco, nos vamos Chao ¡Míralo! O la cara de la piel ¿Vale? ¿Estamos bien? No, aquí hay una verde, ¿no? Sí Vamos a coger toda madera de ahí ¿Esto arma en la nueva? Give me Ah, que estaba arriba, ando ¿Vale? Bro 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 Taps, taps, taps Taps, taps, taps Tres rifts, ¿sabes? Ahora, ahí dentro tiene que haber alguien ¿O no? Sí Y luego para allí creo que también hay otro De hecho creo que lo he visto, no sé Clenched Tiene que haber pagueado a alguien, tío Qué raro Se te nota el nivel cuando juego con lentillas Así lo he dicho ¿No es plegado? ¿No? 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 ¿Me acaba de hacer eso en serio? No, 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 no. ¿Veis como si se me nota el nivel cuando juego lentilla? O sea, se me nota el nivel. Se nota que el juego es bastante diferente. O sea, que el juego es mejor, básicamente. Es que no me lo invento, ¿sabes? O sea, si cuando digo que algo es como es, es porque es como es. We hit those. We hit those. Dextruido. Le he dado al... Vale, voy a abrir el avión ese. Y nos vemos. Y we going down. ¡Mai! avión, chaval, es mío este venía de listo, va a pillarme de primo y a robarme mi avión, chaval ¿se da difícil ponerte lentillas? no, muy fácil es muy fácil, muy fácil ¿qué coño es esto, tío? no, muy fácil no, muy fácil pensaba que no te tenía controlado wow para, 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 porque me voy a tritar un montón es que eres una, eres un, eres un, eres malísimo ¿sabes? 12, 10, te he hecho y ya me has perdido pues no fallas una bala, ¿sabes? colgado dos edit y le pierdo pero es que el colega luego no falla una puto shot ahora está muerto ¿cuánto tiene de mi pie en cada lentilla? ¿o alguien sabe? 5,5 en cada ojo 5,5 en cada ojo 5,5 en cada eje lo que básicamente que estoy mastigo que va la mierda la enferma 5,5 en cada ojo sí, sí, estoy cegatísimo o presente 5,5 en cada árbol Este si que si no, este si que si no, si no vende Ay no Hombre por 5 y medio en cada ojo pues ya me dirás tú tú Eh, que coño Es que... Es que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que tío estaba jugando a las keelings este chaval! Estaban jugando a las putas keelings este chaval tú ¡Ah! Y ahora estás tilt No Yo a cada mes cambio las lentillas Cada mes cambio las lentillas Si quiere Yo quiero que me dan la espada otra vez, tío ¿Qué pasa con el torneo de Corea? No ¿Por qué pasa? Ouch ¿Qué pasa con el torneo de Corea? ¿Qué pasa con el torneo de Corea? ¿Qué pasa con el torneo de Corea? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!